Música 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 Bien, nos encontramos en este reporte para prensa unidad en la autopista que a la altura del distribuidor Sampiés vean como la guardia Nacional se encuentra reprimiendo los manifestantes que están tanto en la autopista como dirección a las Mercedes, ven acá a un efectivo de la Guardia Nacional lanzando casas lacrimógenos direccionados hacia las Mercedes Música 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 Ya, el funcionario se retira veamos entonces acá a las tanquetas de la Guardia Nacional recordemos nos encontramos a la altura del distribuidor 100 pies en la autopista Música